Arcturianos. Información general. Tamaño promedio de los habitantes arcturianos, miden aproximadamente desde un metro, hasta un metro coma veinte de altura. Su idioma o lenguaje. Usan la telepatía, mas no se ha descartado que usen la voz para comunicarse. Su nivel de inteligencia, es muy desarrollada, son seres, sutiles. Los arcturianos, son una especie extraterrestre humanoide muy avanzada en todos los aspectos, son nativos de un planeta del sistema Arcturus, Arcturus es una estrella muy brillante en la constelación de Bootes, y también es la tercera estrella más brillante del cielo nocturno. Según Edgar Cayce, un medium estadounidense, la cual afirmaba que poseía la habilidad de responder a preguntas sobre temas tan diversos como son la sanación, reencarnación, inmortalidad, espiritualidad, guerras, incluso la Atlántida, y futuros acontecimientos mientras se encontraba en un estado hipnótico de trance. Según él, los arcturianos son una de las civilizaciones más avanzadas tecnológicamente y espiritualmente. Por lo general la actividad principal de los arcturianos parece ser, contactar con seres de la tierra, es decir nosotros como humanidad, para inspirar a la humanidad con las posibilidades de contacto extraterrestre. Los arcturianos son parte de la familia galáctica, a veces llamada concilio de Andrómeda. A su vez, la familia galáctica incluye muchos seres de conciencia más elevada, que han evolucionado más allá del reino de la tercera dimensión, de la conciencia terrestre, si te gustaría conocer todas las razas y a qué dimensión se encuentran. Hice un documental completo sobre cada raza extraterrestres, y puedes verlo aquí. Continuando, los arcturianos son seres muy asociados a la bondad y la espiritualidad. Ahora. La historia de la raza arcturiana. De acuerdo a la historia de esta civilización, raza, los arcturianos no serían descendientes de los conocidos liranos veganos. Los liranos veganos son la raza madre de las demás razas nórdicas que estudia la ufología y el contactismo. Al parecer los arcturianos provendrían de una conciencia separada a la natural de esta galaxia. Los arcturianos tendrían el rol de guardianes espirituales. Según los contactados como Norma Milanovich, que es escritora y autora de tres libros publicados en 1992, 1995 y 1996, nos cuenta que los arcturianos tendrían una esperanza de vida 350, a 400 años, estos seres no se alimentan de comida sólida, sino de un líquido efervescente que se encargaría de la reconstitución de su cuerpo. El desarrollo espiritual y científico de estos seres les permitiría no envejecer y viajar más allá del tiempo del espacio, cosa importante ya que no sólo es avanzar tecnológicamente sino espiritual, y sí. Aún somos una civilización temprana pero el desarrollo espiritual no requiere dinero y grandes inversiones, te lo dejo de tarea, continuando. Estos seres tienen una conciencia colectiva, aunque no una mentalidad colmena, con esto, quiere decir que cada ser arturiano tiene una personalidad y esto les permite actuar a su manera. Según la autora, New Age, Lisa Royal, en el libro titulado, El Prisma del Ira, una exploración de la herencia galáctica del ser humano, la cual recomiendo encarecidamente leerlo, en él narra que los arcturianos son maestros sanadores, y se les relaciona mucho con los seres de Sirio a juntos trabajan en una matriz colectiva arcturiana siria, para la ayuda de la tierra mediante el contacto, es decir para ayudar a nuestro mundo a través del contacto. Características de los arcturianos. Los arcturianos son usualmente descritos como seres de mediana o baja estatura de las siguientes características. Su piel es de un color azul o blanca. Tienen ojos muy grandes y almendrados. Poseen únicamente tres dedos. Tienen la habilidad llamada telequínesis, que consiste en mover objetos con sus mentes. Tienen la habilidad de comunicarse a través de la mente, sí, telepatía. Los arcturianos son un colectivo de seres de dimensiones superiores, manifiestan una conciencia y un conocimiento de la quinta dimensión. Cuando se habla de quinta dimensión se refiere esencialmente al uso de espacios geométricos de cinco dimensiones. Los arcturianos son los guardianes y protectores de la conciencia elevada, del espíritu puro. Son los actuales maestros del alma quienes guían a las almas dentro de los reinos superiores. Ellos han sido atraídos hacia los campos de energía de la conciencia humana, en respuesta al llamado que ha estado sonando desde dentro de los corazones de la humanidad. Establecer un puente entre la dimensión del reino humano y la dimensión del reino espiritual. Gracias a este puente los corazones estarán más abiertos y la habilidad de amar de la humanidad será mucho más grande. Uno de los aspectos de la misión arcturiana es asistir a todos nosotros en nuestra sanación, tanto a nivel individual como planetaria. Ellos están ayudando a estabilizar el planeta, están guiando a muchos por el sendero de la ascensión. Uno de los comunicadores más frecuentes que es canalizado se llama Juliano. Otro de los aspectos de la misión arcturiana es que la Tierra y las especies se desarrollen para el siguiente paso en la evolución. Integrar las especies humanas con la familia galáctica. Estos pasos incluyen paz universal, amor universal, aceptación y compasión por todas las cosas vivas y una habilidad para comprender y aceptar los principios de la ascensión. La ascensión significa que uno es capaz de transportar y mover la conciencia y el cuerpo físico hacia la quinta dimensión. Gracias por su visita en minutos el video de los reptilianos. Si desea enterarse de más, u, opinar sígame en la página de Facebook, llamada. Eres Capucine. Link en la descripción. Para crecer como creador o creadora de contenido, Capucine de por si no posee un género, soy la identidad de los que miran al cielo, no para una respuesta, sino para una verdad. Ayúdeme a crecer para llegar a más audiencia compartiendo estos videos, lo aprecio mucho. Nos vemos. Gracias. 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 Gracias.